Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. En esta ocasión traemos otra consulta. Nos hacen y es la siguiente. Buenos días. Una consulta con respecto a la DJ Anual 2022. Llegué a presentar la DJ Anual de una compañía el 31 de marzo del presente año 2023, debe ser, ¿no? En la cual tengo crédito contra el impuesto a la renta. Claro, es posible. Mi consulta es si puedo utilizar el crédito contra el impuesto a la renta en la DJ mensual de marzo 2023. Ya. Claro, cuando uno presenta el PDT Anual hay dos opciones. Claro, siempre y cuando los pagos a cuenta mensual hayan sido superiores a la renta anual o la empresa haya tenido pérdidas y obviamente todos esos pagos a cuenta mensual hayan sido, bueno, se toman como un dinero que se ha pagado pero que no tocaría pagar. Entonces hay dos opciones. Aplicar la pago a futuros o solicitar revolución. En algunos casos solicitar revolución puede ser contraproducente. Siempre y cuando no lleves una contabilidad correcta. Si estás seguro de lo que haces, bacán, lánzate. Pero la mayoría pide aplicarlo contra pagos futuros. Entonces es lo que nos consulta, ¿no? A partir de qué fecha puedo usar ese saldo que obtuve en el balance. Pues bien, vamos a ver la respuesta. Bueno, el saldo de favor originado por renta de tercera categoría anual del ejercicio inmediato anterior deberá ser compensado solo cuando se haya acreditado. Obviamente en la declaración jurada anual. ¿Qué quiere decir? Que si tú colocas, mejor dicho, determinas un saldo a favor, pero colocas devolución, no puedes aplicar para pagos futuros. Tienes que indicar la condición de aplicar hacia pagos futuros. Y obviamente haber presentado el PDT, porque si no lo has presentado, pues ¿qué sirve que quieras aplicar? Si no lo has informado, son las que existen un saldo a favor. ¿Ok? Bien, esto se puede tomar según la base legal, el numeral 4 del artículo 55 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. ¿Y cuándo se usa? Se usa a partir del mes siguiente al cual se presentó la declaración donde consigne dicho saldo. ¿Qué quiere decir? Que si el señor presentó el 31 de marzo, el mes siguiente sería abril. ¿Y qué declaro en abril? Declaro la renta o el pago de cuenta de marzo. Entonces, sí, sí podría, porque acá nos dice, ¿no? La cuenta mensual de marzo 2023. Marzo 2023 se presenta en abril, entonces cumple la condición. Si el señor hubiera presentado su alance el primero de abril, obviamente, y ese mes va a declarar marzo, no puede usarlo todavía. Tiene que ser el mes siguiente. ¿Ok? Bien, amigos, espero que esta información les haya servido de mucho. No te olvides que tenemos un grupo donde puedes aprender a declarar el PDT 621. Un PDT muy importante para todas las empresas. Todas las empresas lo tienen que usar sí o sí. Todas las que están en régimen de tercera categoría desde el régimen especial hacia arriba. Y en este grupo, pues, quiero invitarte a que te unas y nos hagas tus consultas. Y todos creamos una comunidad donde todos aprendemos de todos. ¿Ok? El link está en la descripción del video. Y asimismo, te invito a que en la descripción del video puedas encontrar los cursos que tengo para ustedes, los grupos, algunos enlaces de mis redes sociales donde puedes encontrar también. Y te invito a que veas estos videos que están apareciendo a continuación. De ser. ¿Ok? Gracias, suscríbete, síguenos y comparte. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.